Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video les quiero mostrar una configuración que estoy utilizando actualmente para dar cursos de fotografía en línea, clases de fotografía a distancia, que bueno, pues por cierto, si les interesa, les dejo la información para que tomen una clase desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, pues en estos tiempos sé que hay muchas personas que intentan dar clases, cursos, conferencias, seminarios, qué sé yo, por medio de videoconferencias. Entonces, pues bueno, les quiero explicar una configuración que estoy utilizando actualmente, pues bueno, que me funciona bastante, bastante bien. Entonces, bueno, si quieres hacer esto tú también y quieres invertir en equipo, antes de invertir en cámaras o antes de invertir en luces, te recomiendo invertir en una muy buena conexión a internet. Aquí en el estudio tenemos 300 megabits por segundo de bajada y 30 megabits por segundo de subida. Entonces, es muy buena conexión a internet para una videoconferencia, pero también si quisiéramos hacer streaming, hacer videos en vivo, subirlos en HD a 60 cuadros por segundo a YouTube. Entonces, ahí es cuando necesitas muy buen ancho de banda para que tu video no se vea mal, para que no se corte. Una vez que tengas el servicio de internet contratado ya en tu casa, en tu espacio de trabajo, también te recomiendo usarlo, bueno, tener un módem muy cercano a tu computadora. En este caso, pues tengo un cable que está, bueno, pues es bastante, bastante cable para tener una salida por cable aquí. Entonces, este es mi router que estoy repitiendo la señal. Bueno, tengo varios, varios repetidores y tengo uno aquí muy cerquita de la computadora. Viene la señal de internet desde la calle por cable. Entonces, entra aquí al repetidor y esta es una base que transmite en 5.4 GHz. Es una antena bastante, bastante rápida. La computadora también tiene esta capacidad. Entonces, la comunicación inalámbrica para conectarme a internet y para subir video a internet es bastante buena. La comunicación entre la computadora y el módem. Entonces, entre más lejos estés, la señal va bajando, se va debilitando y aunque tengas muy buen internet, estás muy lejos de tu módem y vas a perder velocidad tanto de subida como de bajada. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cámaras. Yo estoy usando actualmente un iPhone 11 Pro. Se sorprenderán de que, bueno, soy fotógrafo y estoy haciendo esto con un iPhone. El problema actual con esta situación mundial es que para yo trabajar con una cámara reflex, para poder conectar una cámara profesional o una cámara de lentes intercambiables, bueno, ya sea reflex o mirrorless a la computadora, necesitaría una tarjeta de video como el Gato Cam Link. Es una tarjeta pues bastante económica, bastante útil. Y esta tarjeta y muchas otras están agotadas en todo el mundo. Están, bueno, se vendieron, se agotaron y ahorita es pues prácticamente imposible conseguirlas. Entonces, si quieres invertir en una tarjeta de captura de video, pues podrías utilizar una cámara reflex. Pero, si no, te voy a decir cómo lo estoy haciendo con el iPhone, que es bastante, bastante interesante. Aquí tengo en el iPhone cuatro cámaras. Muchos móviles tienen muy, muy buenas cámaras. Entonces, pues es algo que ya tenemos. Es algo muy fácil de utilizar, muy práctico. Entonces, pues me parece que es una muy, muy buena opción para este tipo de conferencias, videoconferencias. Entonces, pues bueno, el teléfono lo tengo con una aplicación que compré. Se llama EpoCAM HD. Es una aplicación de 150 pesos. Entonces, esto te permite utilizar tu iPhone como una cámara externa. Y esto, bueno, lo puedo utilizar el iPhone para transmitir en vivo a Facebook, para transmitir en vivo a YouTube, para hacer videoconferencias por medio de Zoom y por medio de Skype. Entonces, es una configuración que funciona, pues prácticamente para todas las soluciones que actualmente se requieren. Entonces, el teléfono está conectado por medio de cable USB a mi computadora. Y podría ser inalámbrico, pero por medio de cable, pues la transmisión es instantánea. Si lo haces por medio de Wi-Fi, aunque tengo aquí el modem, pues no sé, confío más en el cable, que es más directa, más instantánea. No hay ningún retraso. Entonces, instalo la aplicación en el iPhone, instalo la aplicación en mi computadora, el driver, mejor dicho. Y una vez que tengo el driver instalado, pues Skype, Zoom o cualquier plataforma de transmisión como Facebook o YouTube, reconocen el teléfono como una webcam, como una cámara que se puede utilizar para transmitir. Entonces, y bueno, una gran ventaja del iPhone es que puede utilizar la cámara normal, que es un lente 1.8. Puedo utilizar el telefoto, que es una cámara 2.2, me parece. Y estas son las cámaras traseras. Y no puedo utilizar la cámara super gran angular. Y también puedo utilizar la cámara frontal. Entonces, ahora estoy en este lado con la computadora. Puedo compartir también la pantalla para explicar alguna cuestión sobre Lightroom, sobre Photoshop, cómo edito mis fotografías. Y puedo estar trabajando de aquel lado, en un foro, en un espacio muy amplio que tengo, para estar mostrando cómo iluminar, cómo tomar fotografías. Entonces, puedo cambiar constantemente de la cámara frontal a cualquiera de las dos cámaras traseras. O también puedo utilizar la cámara de mi computadora. Y también puedo compartir mi pantalla para que veas todo el proceso de edición. Entonces, pues en cuanto a video, este es un sistema pues bastante, bastante completo. Con cuatro cámaras y una señal de captura de pantalla. Y un tema pues también súper importante en estas videoconferencias, en estas videollamadas, es el audio. Aquí tengo el micrófono conectado. Este micrófono está conectado a este transmisor inalámbrico. Entonces, por medio de este dispositivo, aquí, bueno, pues yo me puedo parar, mover, puedo caminar hacia el espacio donde tengo el equipo, donde estoy explicando las luces, las cámaras. Entonces, pues bueno, esto es inalámbrico y me puedo mover. Entonces, la señal la recibe este receptor. Aquí recibe la señal de este micrófono que tengo aquí muy pegadito para tener buena calidad de audio. Tengo el receptor y el receptor lo conecto a la computadora. Entonces, la computadora, lo mismo de Skype o Zoom, están recibiendo una calidad, un audio de este micrófono inalámbrico. El audio del alumno, de la persona que está del otro lado, en España, vamos a decir, si yo estoy trabajando, si estoy montando una luz, si estoy montando una cámara, y la persona me quiere preguntar algo, yo tengo estos audífonos colocados. Estos son unos audífonos inalámbricos que son súper cómodos y bastante, bastante prácticos para este tipo de transmisiones. Entonces, las personas que estén tomando la clase, si tienen alguna duda, si tienen una pregunta, yo todo el tiempo estoy escuchando la señal de audio de la computadora. Entonces, todo el audio que entre por Zoom o todo el audio que entre por Skype, lo estoy escuchando constantemente y estoy transmitiendo constantemente, aunque me aleje 3 metros, 5 metros, 10 metros de mi computadora, pues estoy en un rango de alcance que la señal de tanto audífonos como micrófono se transmite sin ningún problema. Y bueno, finalmente la luz, la iluminación que es muy importante en fotografía, video y pues obviamente videoconferencias. En este caso, tengo luz natural que está rebotando en el foro blanco y eso es lo que me está iluminando actualmente para este video. Pero también tengo aquí una luz LED porque aquí a 2 metros de la computadora hay una contraluz un poquito fuerte. Entonces, bueno, pues esto me ayuda a tener una luz de relleno para que las personas puedan ver más claramente alguna explicación que esté dando. Entonces, pues bueno, este sistema, como lo ven, me está funcionando de maravilla porque, pues bueno, estoy trabajando. La explicación la puedo hacer muy claramente con movilidad, sin necesidad de estar frente a la computadora o sin tener que estar girando la computadora, simplemente activo o desactivo la cámara frontal, la cámara trasera. Incluso el teléfono, pues lo tengo aquí montado en un tripié de cabeza fluida por si acaso necesito girarlo o hacer un poco de tilt. Entonces, las personas que están de este lado, bueno, las personas que están en su computadora pueden ver claramente lo que estoy haciendo en un espacio bastante, bastante amplio. Están escuchando todo el tiempo la calidad de audio muy buena y yo puedo estar tomando fotos y vengo a la computadora, las descargamos, las estamos viendo prácticamente en tiempo real. Entonces, pues bueno, es un esquema súper, súper interesante para trabajar que, bueno, pues se lo recomiendo ampliamente. Entonces, pues es una configuración que funciona bastante, bastante bien. También voy a estar utilizando más adelante, voy a grabar algún en vivo para que lo vean ustedes en YouTube. Entonces, pues esa parte también es interesante que puedo estar trabajando de aquel lado, explicándoles alguna cuestión, algún haciendo un video en vivo y me puedo venir a la computadora a leer sus preguntas, a leer sus comentarios y estarlas respondiendo, pues en tiempo real. Entonces, si les interesa que hagamos eso aquí en mi canal de YouTube, por favor, ya saben, dejen comentario y digan si les gustaría ver algo así. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado este video. Yo me despido y nos vemos la próxima. Bye. Bye. Bye.